Pero esta vez, por así decirlo, con un pensamiento final de lo que significa cuando nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra herencia delámica caemos en el pecado, vayamos al Señor, desobedecemos la palabra siendo tan pictóricamente hablando como el cerdo vuelve al barro y el perro se vómita cuantas veces como creyentes así nos comportamos la mentira de Satanás es que si pecas no pasa nada eso es mentira, eres padre de mentira la padre del pecado es muerte el pecado es rotura de la comunión con Dios y alejamiento de esa comunión y entretenimiento del Espíritu Santo hay consecuencias cuando pecamos pero hay otra mentira que nos da Satanás si pecas no hay solución eso no es cierto leamos 1 Juan 1, versículo 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y vayamos también a leer el segundo salmo escrito por David mencionábamos el salmo 51 pero leamos ahora el salmo 32 en las escrituras escrito también por David después de su caída, de su tremenda caída del pecado salmo 32, versículos 1 hasta el versículo 5 salmo de David masquil esa palabra en hebreo quiere decir iniquidad bienaventurado aquel cuya transversión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová por culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos y me quemí todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado David había cometido un tremendo pecado ante los ojos de Dios y de los hombres su pecado fue tal atroz que destruyó el testimonio de carácter que este hombre había tenido fue descubierto, acusado delante de la misma gente que lo rodeaba cómo se debía sentir la culpabilidad que había inundado su corazón realmente rompió su alma y su corazón se daba cuenta que sin duda alguna era culpable y de repente descubrió algo algo que llegó realmente a sacudir lo más inmenso de su alma y el mismo fundamento de su vida porque estaba escrito en la ley que aquel que adulterara debía ser muerto apedreado eso era la condenación que debía recibir este hombre estaba bajo la misma ley de Moisés pero aquel viejo profeta Natán le dijo no morirás Jehová ha hecho pasar tu pecado Jehová ha perdonado tu pecado y para David esto era algo impresionante de entender que Dios que había dado la ley había dado el juicio en cuanto al pecado de repente había sacado de él su carne, su pecado y la había perdonado cuando leemos el Salmo 51 descubrimos la profundidad del entendimiento de ese perdón inmenso que Dios le había dado pero aquí en el Salmo 32 también nos abre los ojos a ver cómo estaba por dentro seco de noche se agravó sobre mí tu mano sobrevió mi verdor en sequedades de verano seco porque la culpabilidad que había en su mente le estaba martirizando no es cierto así también con muchos de aquellos que cometen infracciones delante de Dios mismo y la culpabilidad de su pecado se vuelve un peso enorme sobre sus espaldas me viene la imagen el libro de progreso del peregrino escrito por John Bunyan cuando el peregrino se sentía al diario con una enorme carga en sus hombros un enorme peso hasta que vio la cruz y cuando clamó a esa cruz las cuerdas de su peso fueron libradas su peso cayó de sus hombros y de ese mísero pecador que se arrastraba se convirtió ahora en un peregrino de la fe hacia la piedad celestial David dijo mi pecado mi iniquidad perdonaste Dios perdona el pecado pero hace algo que es extraordinario para mi entender dice que me das más blanco que la nieve no se si hay algo más blanco que la nieve he comparado la nieve con la leche la leche se ve de color gris la nieve es blanca cuando yo he sido perdonado de mis pecados aún soy más blanco que la nieve pero hay algo más la Biblia dice nunca más me acordaré de tus delitos y tus pecados una vez prediqué un mensaje más de una vez creo que lo he hecho titulado Dios recuerda porque Dios recuerda muchas cosas pero hay una cosa que olvida una nunca más me acordaré de tus delitos y tus pecados como un Dios omnisciente que lo sabe todo aún el más cíntrico pensamiento de nuestra alma y nuestro pensamiento como Dios puede olvidar no lo sé pero lo ha prometido si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en esta mañana gozo que podemos tener de saber que nuestros pecados han sido perdonados librados para siempre podemos andar fallaremos al Señor sí Él perdona nuestros pecados pecaremos sí Él nos limpia de pecados ¿es esta excusa para que continuamos en el pecado? Romanos dice no en absoluto de ninguna manera al contrario ahora que hemos sido perdonados tenemos que vivir santa y justamente delante del Señor su gracia no se es suficiente su poder de su santo espíritu nos ayuda a vivir en una plenitud de vida cuanto antes nunca habíamos imaginado nos pone sobre la roca nos da una nueva oportunidad un nuevo camino cuando David escribiendo ese salvo entendió el perdón de Dios entendió que la salvación era por gracia por la gracia que nos ha salvado a ti y a Dios gracias a Dios por ese perdón vamos a orar Señor hoy salimos de la iglesia en esta mañana consolados sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y limpiados para siempre gracias amado Padre por esta salvación tan grande en el nombre de Cristo a lo que vivimos a lo que vivimos